No buscaba nada En ese encuentro el de venir, el de venir Yo no sé cómo fue Que cambiaste lo nocturno por el día No creí que eras tú La mujer que diera rumbo a mi vida Pensé que aquella niña Llegaría a hacer un día para mí Santa Cruz Yo no sé cómo fue Que has entrado por la puerta de mi alma No creí que eras tú La mujer que hoy me quiere y que me ama Y así es como fue Que borraste el pasado en mi memoria No creí que eras tú La compañera que ha creado esta historia No pensé que en ese tiempo Se escribiría este cuento Sin un fin Sin un fin Para mí Si así es como soy